¡Hola! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Hoy va a ser un día de mucho aprendizaje Porque efectivamente te voy a enseñar 10 o más cosas que no sabías hace 5 minutos Y por cierto, una disculpa por no subir video hace ya casi 3 semanas No sé, los he abandonado como un perrito en la calle que no tiene con quien hablar Pero bueno, vamos a comenzar Pero antes quiero decirles que si quieren hospedarse en algún lugar súper genial Wow, estoy mega hiper sudado No puede ser posible Ok, como les decía Si quieren hospedarse en cualquier parte del mundo con un súper descuentazo en Airbnb Y si no estás registrado en esta aplicación Por favor, haz mi link en la descripción Regístrate y te van a dar casi 800 pesos mexicanos 110 mil pesos colombianos Y 40 dólares en tu próxima compra Por favor, hazlo ya y regístrate con mi link aquí abajo Y bueno, dejando a un lado los anuncios Vamos a comenzar con el video para aprender de la cultura general Y así puedas tener muchos temas de conversación con las personas que están de tu lado cerca o lejos No sé Venga Ok, para aprender nuevas cosas tenemos que utilizar una aplicación que será True or False Que está aquí al ladito de nosotros Esta aplicación no me está patrocinando por esto Así que no se preocupen, todo bien, todo tranquilo Aquí nos va a preguntar muchas cosas de cultura De cultura general Y solamente vamos a clicar Verdadero o falso Para ver si están correctas Ok, vamos a hacer lo más que se puede Y así vamos a aprender juntos Por cierto, la persona que pueda superarme Porque voy a hacer el video Y bueno, la persona que me supere Y me mande un screenshot a mi Instagram Aquí va a aparecer mi Instagram Esa persona la voy a saludar en el siguiente video Y si son muchos, pues voy a saludar a muchos Bueno, sin más que decir, comenzamos Vamos a clicar, tenemos en español Juega Ok, tenemos tiempo, comenzamos ya Los tres territorios canadienses son Los territorios del noreste Nunavut Y el Yukon Verdadero o falso ¿Cómo voy a saber eso? Bueno, esto es para aprender No sé, así que vamos a clicar en verdadero ¿Por qué? Ok, vamos aquí Dice No, son el noreste Noroeste Ok, ya aprendimos algo nuevo en Canadá Perfecto, continuar Solo los mosquitos hembras pican Pues se supone que los mosquitos machos tienen pene Así que ellos pican con su pene Pero es que siento que es una pregunta capciosa Vamos a poner verdadero ¿Quién diría eso? Yo no sabía que los mosquitos Dice No todas las especies de mosquitos se alimentan de gente Ok, esto no lo sabía Algunos se alimentan de animales Y no nos molestan en absoluto Me encantan esos mosquitos que no se alimentan de gente Porque imagínate Tú puedes andar libremente por el campo Por la vida Sin estar preocupándote de mosquitos que se alimentan a nosotros Siguiente Los enanos de Los enanos son sabiondón Tímido Dormilón Tontín Gruñón Bonachón Y estornudo ¿Es en serio que uno se llama estornudo? Yo no recuerdo los nombres de los enanos Y no sé si sean de los de Blancanieves Estoy sudando como perro Así que vamos a ponerle falso Pero ¿Cómo? Antes de los nombres Ah, ok Hoy también se consideran como Ok, esos no son los de Blancanieves Ok, ya entendí por qué me equivoqué ¿La persona promedio sueña solo una vez durante la noche? No, eso sí es falso Yo antes había leído que soñamos más veces Además, que he tenido sueños distintos Obvio que es falso Soñamos más Excelente chicos Soñamos más Y la respuesta es De cuatro a seis veces Madre mía También escuché Por si no lo sabían Dato curioso Que solo te acuerdas del 10% De tu sueño levantarte 10% O sea, básicamente sueñas antes de levantarte No estás soñando durante toda la noche Eso también Bueno, a lo mejor sí Pero solo te acuerdas del último sueño Que fue antes de levantarte Siguiente Ok, es imposible estornudar con los ojos abiertos Yo creo que... Sí, es imposible Porque imagínate Imagínate cómo sería estornudar con los ojos abiertos No, se puede No sé, a ver Yo digo que es falso No, es imposible Es verdad ¿Qué? La cobra de cuello negro Rocía su veneno con los ojos En los ojos de su víctima Para causar ceguera Joder, joder ¿Por qué soy tan pésimo en esto? Verdadero Y ni siquiera le piqué con buenas intenciones Puede rocer su veneno a una distancia de 6 pies Y más de 40 veces en su sesión rápida Joder Joder Vamos a ser más genios después de este test Siguiente Vicente Van Gogh Vendió solo una pintura en toda su vida Siento que es una pregunta capciosa Yo le voy a poner que sí Joder Joder Vendió varias Pero solo se registró a la venta una pintura En Japón Se considera de mala suerte Dejar que un luchador de sumo Haga llorar a un bebé ¿Qué? No sé Le pondré verdadero ¿Quién sabe esto? Entre 1900 y 1920 El juego de la soga Era un juego olímpico O sea, saltar la cuerda ¿Era olímpico? ¿Falso? ¿O sí? No sé Le voy a poner falso Mi creencia Mi creencia dice que es falso No puede ser posible ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién hubiera pensado que el juego de la soga Era olímpico? O sea Saltar la soga ¿Qué? ¿Qué? Ah, no era saltar la soga Era jalar la soga Oh, rayos Este Ok, este es más fácil Dice El código de Hammurabi Decretó que los cantineros Que se relajaban Que se rebajaban la cerveza Con agua serían ejecutados Ok, estos eran cerveceros Estoy jugando como perro asqueroso Debo abrir la ventana Debo abrir la puerta No lo sé Ok O sea, 10 segundos O sea, eran ejecutados Por rebajar la cerveza Qué intensos Voy a ponerle verdadero Está loco esto ¡Sí! Qué loco Pero sí Están locos Ok, fantástico Dato curioso O sea ¿Cómo te mataban Por rebajar una cerveza? Uf Intenso, intenso Brasil debutó en Water Polo En los Juegos Olímpicos De verano en el 32 ¿Cómo rayos? Voy a saber esto, hombre Brasil Water Polo Número 30 1932 ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Comenten aquí abajo Por favor, ayúdenme ¿Verdadero o falso? Brasil Water Polo No sé ¡Falso! Me quedan 3 vidas Y estamos aprendiendo Muy pocas cosas Pero bueno Brasil debutó No debutó en el 32 Para que lo aprendan Y lo comenten con sus amigos Así van a estar Oye ¿Sabías que Brasil No debutó en el 32? Y tus amigos van a estar Como que ¡Wow! ¡Ese genial! ¿Quién va a hacer eso? Bueno, yo 18 segundos Hay aproximadamente 35 ingredientes En el Mac Reef ¿Qué es un Mac Reef? Vamos a ponerle Verdadero Joder ¿Por qué somos tan pésimos? 70 ingredientes En un Mac Reef De Magnu Se desarrolló por la necesidad Las franquicias Que no tenían El Mac Pollo Se cree que la Vía Láctea Contiene más materia oscura Que Andrómeda La galaxia más grande Del grupo local Sí, verdadero Sí Claro Ok, le pica a lo loco Antes de entrar En el narcotráfico Escobar El Pablito Escobar Vendió lápidas robadas A contrabandistas Y también estaba En el negocio De robar coches Carajo Nunca vi la serie De Pablo Escobar Nunca saben Que estoy sudando Como un perro Aunque no sé Si realmente Los perros suden Yo estoy sudando Como un perro Y si tú sabes Que los perros sudan Mira Es que es impactante Como estoy sudando Ok, eso no lo debiste Haber visto Ah, sí, verdadero Ay, perdí 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 Dale piquito Ok, tenemos la última vida Pero eso no nos va a detener Para aprender cosas La famosa M Siempre se ha estampado En los caramelos M y M M&M M&M Verdero ¿Pero cómo? La M&M en realidad es Mars & More Los apellidos De los fundadores Del caramelos Eso no me la sabía Pero es buen dato ¡Ya no tengo oídas! Ok, esto es raro La teronofobia Es el miedo De recibir cosquillas Con plumas Quedamos en lo mismo No sé ni qué rayos Sea la teronofobia Entonces es como que Si no sé Voy a decir falso Pero si me están diciendo Oye, oye Puede ser, puede ser Pues le digo que es verdadero Uy, uy, uy Esta lógica es buena Esta lógica es buena Hay más de 400 Hay más de 400 diferentes fobias Y esto no lo pueden ver chicos Censurado Censura El rey Enrique VIII Dormía con una espada A su lado O sea, ¿qué? ¿Quién va a saber esto? Incluso ni la esposa De ese rey O los hijos Sabían eso Joder ¿Lomito y pierdo una vida? ¿O le doy verdadero? Vamos a ponerle que sí Los reyes antes Estaban bien locos Joder Cuando te pones de pie Tu pulso puede subir Durante 15 a 20 segundos Antes de que vuelva a la normalidad Ahorita estoy de pie Y sudando como un perro Miren esto Me quito la playera, ¿no? Vamos a quitármela Para que todos vean mis músculos Vamos a ponerle aquí No sé, antes de quitarme la playera Y que todos vean mis músculos Vamos a ponerle Que sí ¡Ja, ja! Tenemos que llegar a la 30 con éxito Vamos a quitarnos la playera ¿Bien? ¿Quieren verme sin playera? Venga Vamos a quitárnosla Para que todos puedan ver Cómo estoy Ah, 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 ah Ah, ok Venga 3, 2, 1 Ah, sí Ah ¿Por qué aparece eso? ¿Por qué aparece Esas cosas en mi cuerpo? ¡Uh! ¿Por qué estoy pixelado, chicos? Ah Ah, lo olvidé Este canal es family friendly Así que no pueden Verme en pelotas Encuerradito Desnudo Porque si no Ustedes, chicos Se van a emocionar Y eso no queremos Queremos que sea un canal Family friendly 100% para amigos Y extranjeros ¿Qué onda, chicos? Estoy probando este tipo de fondo O este tipo de cobertura Se ve cool ¿Cómo la ven? ¿Les gusta? Venga, me encanta Ok, vamos a seguir Ya tenemos última vida Y yo creo que hasta aquí La vamos a dejar No queremos Comparten ¿Tí, Coppel? Ok, siguiente pregunta Cada vez Que los halcones Se aparean Con una hembra Diferente Es con una hembra Diferente O sea, cada vez que coge Es con una persona distinta O sea, los halcones Son prostitutos ¿No lo sabemos? Vamos a ver que sí Porque pues es una pregunta rara Pero si le pones falso Es como que normal No sé Vamos a ver que sí No, no son prostitutos Los halcones Ok, ok, ok El halcón peregrino Es el ave más veloz Puede volar a una velocidad De hasta 242 millas por hora Esos veloces Y bueno chicos ¿Aprendieron un poquito más O un poquito menos? Yo espero que mucho más Yo sé que este video Se está tornando un poco raro Por la forma en que estoy vestido Pero espero que les haya gustado Y hayan disfrutado este video Nos vemos pronto Y muchas gracias por ver este video Superen mi récord Que es como 18, 17, 15 No sé Y podré saludarlos En el siguiente video Recuerden No tienen que recargar vidas Yo recargué vidas Pero nada más para seguir con el video Ustedes si quieren pueden No sé Mandarme la foto A la primer muerte Y los saludo en el siguiente video ¡Perros! Nos vemos pronto Muchas gracias por vernos ¡Chau, chau, chau! Hay unos vidrios ¿Qué? ¿Por qué sigues aquí? Ya te dije que ya nos íbamos ¿Para qué estás aquí? Nada más estás aquí Por puro chisme ¿O qué, carnal? Ey, ey Ey, te hablan en tu casa, perro Ya tienes que irte ¿Cómo que nada más estás aquí Por esperarme? Pues te vas o te quedas Ya te dije ¿Qué onda, chicos? Bueno, ya Estoy bien aburrido, chicos La verdad estoy bien aburrido Y quiero No sé ni qué estoy haciendo ¡Chau!